¡Vámonos, vámonos, manches! ¡Pania! ¡Sabecillo! ¡Sabe! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso! ¡Sigri, rikri, pa! ¡Sigri, rikri, pa! ¡Y el famoso! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Marillón, Isai, niños! Son las diez y media de la noche ¿Quién le habla? ¡Órale, pollito, te hablan! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¿Qué crees que dice el pollito? Yo te doy lo que sea, pero que no se encuere ¡Dice! ¡Pania! ¡Sabe! Esa noche Para la bella Marionis Y con más de Javi ¡Siempre! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Pania! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso! ¡Sigri, rikri, pa! ¡Sigri, rikri, pa! ¡Sigri, rikri, va! ¿Qué te pasa, Marialis? Leas a Zira ¡Abrazo! ¡Bania! ¡Tanga! 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 Te lo juro, Dios, yo estoy viendo para arriba ¡Los de Cacerona, no! ¡Y Zara! ¡Bania! Un saludo a toda la banda SND La famosa Mac Para Yassi Pobiniana Para la bella Sophie La linda Violetita El famoso Cory Famoso Cumbias Para Chino Chobri, Saga y Jesse Güero El Izzy Whiskas El famoso Choice Y el Bomber Para que nos de un saludo ya en el cielo Nuestro hermano el gordito ¡Bania! ¡Bania! Ahora Y así le estás enseñando al Chris ¡Bania! 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 Apérate Marioni Estamos en un baile Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Es bailar de cotorreo, no de promoción Quizás ¡Bania! 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 quando a San Chris se voltea Dices que ya vi que trae los de cacerola Sabrazos Para la enfermera oficial La enfermera matazanos La hermosa Yusé Bienvenidos hoy Sabrazos Bania Esta noche Para todos los pedritos La banquesa San Juan de Aragón Para Manny Villegas Siempre Fania Sabrosos Para Saludos hasta Chico Veracruz Pan de Fania Veranoches Para Kevin Romero Para Lizzy Velázquez La princesita Ángeles Los pedidos y la banquesa San Juan de Aragón Sabra Fania Saludos para serlo segura Si vengo a la Fania Organización Pantasmera San Juanito Calmeca Siempre Talazo Toda la gente El sonido Yoko Yoko Yati Buenas noches ¿Qué vamos compadre aquí? Bania Ya llegó el segundo de Armando Cuauhtli Sabrazos Bania El Palomazo El Palomazo Mi compadre El Alex Ya no es el Palomazo Si El Palomazo 2 Ya va como en el 10 Esta noche Para sonido migrante latino Que hoy nos acompaña Sabrazos Para Esta noche Para Cuauhtli Que nos acompaña Para Irene Juárez Para Azul Bautista Para Jimediabalos Para la bella Adri Allá Angelo Yucar Y Casas Amatazar Capeche Para Jesse Corrin Para Jimediablos Micheladas Y Pitúpe López Siempre Pania Pant Pania Pant Pania Pant Pania Pant Pania Pant Y El Palomazo Zig Rigipa Zig Rigipa Impresionante Y El Otro Famoso Mucha Roba Mucha Roba Espérate Marillo